Bienvenidos a esto que es solreza.com. Este es mi canal de YouTube y después de una larga ausencia por una residencia que estuve haciendo en Hale, Alemania, acerca de radioarte justamente, bueno, me alejé un poco de compartirles los videos porque la verdad es que la carga de trabajo empezó a ser mucha y no podía seguir compartiéndoles mis andanzas por Hale y estos videos que suelo compartir con ustedes. De a poco estoy volviendo, el trabajo a veces me lo permite y a veces no, pero ahora estoy con ustedes y quiero hablarles un poco acerca justamente de esta residencia y algunas preguntas que ustedes me han hecho a través de mi correo electrónico estudio arroba solreza.com aquí en la página de internet, mi página de internet solreza.com y a través del canal de YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Solreza, trabajo principalmente en radioarte, radio experimental, diseño de sonido y hago producciones sonoras para medios audiovisuales. A su vez, soy ingeniera en audio y bueno, en este canal comparto algunas experiencias, algunas miradas acerca del audio y del sonido. Y en este video quiero compartirles un poco de mi experiencia en esta residencia en Hale, en Alemania, que fue una residencia acerca de radioarte junto con la radio comunitaria Radio Corax. Y bueno, en estos meses me llegaron algunas preguntas acerca de cómo era la residencia, qué características tenía, cómo fue que me eligieron para participar en esta residencia. Y bueno, este video es para contestar esas preguntas. Una de las preguntas que más me hicieron acerca de esta residencia fue, ¿cómo fue que te eligieron? ¿Cómo participaste? ¿Dónde se participa? ¿Dónde te inscribiste? Y la verdad es que yo no me inscribí en ningún lado, ni participé de ninguna convocatoria. Simplemente un día sonó mi teléfono y me preguntaron si quería participar de esta nueva residencia que se iba a hacer en Europa, en Alemania, que la convocatoria en realidad partía de la radio comunitaria Radio Corax junto con el Instituto Goethe. Esta es la primer residencia que se hace de radioarte en Alemania, específicamente de radioarte. Y bueno, entonces me comentaron que habían elegido a diversos artistas, entre ellos yo era una de ellas, y entonces me dijeron que si yo podía participar, ellos iban a hacer otra selección de artistas para saber cuál, qué persona iba a ser la primera en participar. Fui la primera en participar, a partir de que ellos hicieron la segunda selección, que pasó como un mes desde que me avisaron, desde que me preguntaron si podía participar, hasta que me dijeron que era yo la primera participante de esta residencia, pasó aproximadamente un mes. Yo les pregunté cómo fue después que me habían elegido, porque yo estaba en este conjunto de artistas que ellos querían seleccionar. porque estaba seleccionada de antemano. Y lo que ellos me comentaron es que habían visto uno de mis trabajos, un trabajo que yo hice para el Festival CTM en 2015, el trabajo se llama In the Darkness of the World, les voy a compartir por aquí el link, en alguna parte va a aparecer, si ustedes lo quieren ver. Este fue un trabajo que hice, ahí sí participé para un concurso específico sobre radio, en realidad el concurso se llamaba Radiolab, y Radiotun era la convocatoria para este festival. El Festival CTM es un festival dedicado a músicas experimentales y a performances experimentales, que se da también en Alemania, y bueno, yo participé con un proyecto de realizar el libro de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en sonidos, hacer una performance radiofónica sobre este texto en particular. La verdad es que fui seleccionada por un jurado bastante grande y pude participar de este festival en 2015. Lo que pasó allí fue que estuve cuatro meses realizando la obra en mi estudio, y después el último mes viajé a Alemania a terminar esta pieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Berlín, porque era una pieza soundroom para 12 bocinas, y pues en ese espacio tenían todo el equipo necesario para poder montar la pieza. Entonces, junto con mi amigo ingeniero de sonido, Das Disley, y que él creó un programa específico desde hace muchos años, con sonido envolvente para trabajar sonido envolvente justamente, bueno, junto con él montamos la pieza en la Universidad Tecnológica de Berlín, y finalmente se presentó la pieza en enero en el festival del CTM en 2015. Esta pieza a su vez, de esta pieza se hizo una pieza específica en estéreo para radio, que fue transmitida en la radio Alemania, y además se hizo un video, junto con la presentación y la pieza, una animación que hizo Daniel Iván. Él recreó el ambiente, las partes visuales de esta obra, y se hizo finalmente un video que es el que ustedes pueden ver y encontrar hoy en día en YouTube. Radio Corax, la gente de Radio Corax, fue una de las primeras piezas que vio. Esta pieza se transmitió en otro festival de verano de radio en Alemania, y bueno, ellos la escucharon ahí y les gustó el trabajo, y después fueron a mi página de internet y escucharon los demás trabajos que yo tengo ahí, y bueno, por eso me eligieron. Es decir, principalmente encontraron mi trabajo y lo escucharon. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece interesante hablar acerca de la importancia que es tener un porfolio, un porfolio donde estén las piezas de audio. Muchos de mis alumnos, de compañeros o gente con la que hablo es, bueno, nosotros trabajamos con audio experimental, no es un audio que esté todo el tiempo muy presente en los medios, ni que la gente diga, bueno, ahora necesito una pieza de música experimental. En algunas ocasiones sí, pero las personas que tienen un porfolio y que tienen más visible su trabajo, van a recibir muchas más propuestas que quienes no muestran su trabajo. Es difícil, es todo un proceso poder mostrar el trabajo de uno, principalmente siendo un trabajo experimental. Casi la mayoría de las personas, estos trabajos son muy personales, son en unitario, a veces son con grupos más grandes, y entonces es más fácil poder mostrar algo que uno hace en grupo, pero cuando uno hace diseños más personales, es mucho más difícil ponerlos para que las personas lo escuchen. Hay como una sensación de crítica muy grande, por lo menos eso es lo que yo siento cuando me siento hablar acerca de este tema. Mostrar el trabajo que hace uno es fundamental, principalmente si uno quiere seguir o trabajar haciendo diseños o trabajos específicos que tengan que ver con la experimentación sonora para festivales, para obras de teatro. Es decir, el ámbito laboral de quienes trabajamos con experimentación sonora y diseño de sonido desde este lugar, radioarte y este tipo de productos, es bastante variada, porque no solamente queda encerrada hacia un medio en específico. Uno puede trabajar algunas cosas para radio, otras cosas para teatro, otras cosas para festivales, para instalaciones. Entonces el campo laboral es bastante grande y uno tiene que tener un porfolio donde poder mostrar qué tipo de trabajo hace uno. Cuando hablo de porfolio, no digo que uno tenga que tener sí o sí una página de internet. Uno puede presentar su trabajo en cualquiera de las plataformas, por aquí también va a aparecer algún link a otro video que hice acerca de las plataformas de audio, a donde yo subo mis piezas, además de que yo tengo mi página de internet, solreza.com, subo mis audios a otras plataformas. Si no quieres tener página de internet, porque tener una página de internet, la verdad es que es muy laborioso, lleva mucho tiempo en mi vida, por ejemplo, laboral, mi página de internet, el mantenimiento, el poder mantenerla y que esté como presentable, por lo menos debe ocupar un 40 o un 50% de mi trabajo diario. Las otras plataformas a veces son más fáciles de poder mantener, principalmente porque uno no tiene que llevar el mantenimiento, solamente tiene que actualizarla constantemente. Algunas cosas a tener en cuenta cuando vas a hacer un porfolio de audio. Esto es en mi experiencia, vas a encontrar en internet un montón de tips y trucos y ideas acerca de cómo puedes hacer tu porfolio. Para mí, cosas que hay que tener en cuenta es una buena biografía, no muy larga, que sea corta, donde poder decir quién sos, qué trabajo haces y qué trabajo querés hacer, qué parte, como esto estamos hablando de la experimentación sonora, qué parte te gusta desarrollar de tu trabajo. No es lo mismo grabar sonidos específicos, hacer grabaciones de campo, que hacer sonidos o efectos de sonidos para ciertos medios, cómo recrear ambientes sonoros, cómo trabajar sound round o sonido envolvente. Digamos que hay distintos aspectos y hay algunos seguro que a ti te interesa más que otros, explotar alguna parte más que otra. Eso es lo que se dice en esta parte de biografía pequeña. No es un currículum, sino una biografía que te presente a la gente que está viendo tu porfolio o tu perfil en estas redes sociales, en estas plataformas, a su vez tener un currículum o por lo menos una parte de tu currículum que pueda ser visible, que a su vez la gente pueda ver qué has hecho, con quién has trabajado, qué has estudiado. Si todavía no tienes muchos trabajos realizados o no tienes participaciones en festivales o en distintos medios, pon tus trabajos y cuáles fueron tus especializaciones o lo que estás estudiando o los software que utilizas. Un currículum que esté completo con lo que sabes. Algunas cosas que a mí me parecen que son sumamente necesarias de tener en estas plataformas o en este porfolio. Primero, en un primer momento es buenas portadas. Todos los audios deberían tener una buena portada. Por otro lado, no necesitas poner todos los audios que hiciste o todos los proyectos que hiciste. Elige los proyectos que más te representan en este momento. ¿Por qué? Porque la gente va a decidir a partir de eso, a partir de lo que estás haciendo ahora. Entonces, busca los proyectos que más te representan. No cuanto más cantidad haya en un porfolio, la gente se pierde cuando hay mucha cantidad. Sino poco, pero bien organizado, bien puesto. Aunque nuestro trabajo es audio principalmente, la parte visual es importante también. Cuida la portada, cuida cómo lo pones, cuida cómo pones tu nombre, la parte de diseño. Si tú no sabes absolutamente nada de diseño, pregúntale a alguien que sepa acerca de diseño, que sepa acerca de cómo se diseña una página web o cómo se diseñan este tipo de cosas, una portada, colores y demás. No tenés por qué hacerlo todo vos. O si lo vas a hacer todo vos, por lo menos ten algunos puntos en claro para saber cómo vas a diseñar visualmente tu portafolio. Yo recomiendo hacer un porfolio como si fuera un proyecto. Porque es difícil de empezar, es difícil de encarar, es algo muy administrativo en ciertos momentos. Un porfolio, por otro lado, nunca acaba. No es que uno empieza, lo termina y listo, se lo olvida. Un porfolio está en constante actualización, uno lo tiene que cambiar constantemente y eso es lo que va a ir llamando la atención. Entonces, la verdad es que es un trabajo continuo. Tienes que amigarte con eso. Bueno, espero que en este video haya respondido algunas de sus preguntas. Si a ustedes les sigue interesando algunas cosas que estén relacionadas con la residencia que hice en Jale, en el siguiente video voy a hablar un poco más acerca del proyecto en sí, de cómo lo planificamos y cómo fue que funcionó mientras yo no hablo alemán. Entonces, cómo fue que funcionó en español, inglés y alemán. Cómo fue que nos pusimos de acuerdo y cómo fue trabajar con un equipo tan grande como el que trabaja en Radio Corax. Y bueno, nada. Si a ustedes les interesa saber más de esto, por favor, déjenme en los comentarios, escríbanme y ahí estaré respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí, por esperarme, por compartir esta experiencia conmigo. Nos vemos en el próximo video.